Con un extraordinario ambiente deportivo se disputó la gran final de la Copa Oro Movistar 2019, por supuesto en las instalaciones de zona deportiva. A esta gran final llegaron los equipos de Martinica y Honduras y disputaron un juego memorable con emociones, grandes jugadas y por supuesto la calidad del fútbol nicaragüense. A la postre el resultado final indicó que Honduras derrotó tres goles por uno a Martinica y estos muchachos representando a los catrachos se quedaron con el título, el trofeo y por supuesto también los mil dólares de premio que tenía este torneo. Celebraron a lo grande pues el conjunto de Honduras no era el favorito, pero dentro de la cancha puede suceder cualquier cosa y contra pronósticos se quedaron con el campeonato. Supimos hacer las cosas, sabemos que este equipo es muy buen equipo, pertenecen algunos a la selección de Fuxala, pero venimos de menos a más, jugamos del tú a tú y gracias a Dios nos salieron las cosas. Estuvimos muy sólidos en defensa el día de hoy. Sí, gracias a Dios me he estado manteniendo, jugando, tenía rato que no seguir jugando, pero ya gracias a Dios ahí le vamos haciendo el ánimo. No, contentos, felices, la verdad que teníamos la revancha porque perdimos el jueves contra ellos y sabíamos que hoy el fútbol da muchas revanchas y pues hoy se nos dio la oportunidad y que más que ganar ese premio que era el más importante. Me dicen que sos Chapinqui y venías a jugar aquí a Nicaragua. Sí, la verdad que Carlos, Carlos Sandoval, yo jugaba con él en Guatemala, él tenía un buen equipo en Guatemala y pues soy de ellos, la verdad que soy muy agradecido con él y la verdad que él me dio la oportunidad de venir aquí a jugar a Nicaragua, perdón, y pues me vine con mucho gusto y estoy disfrutando de este calor, de este bello país que la verdad que llevo buenas imágenes sobre Nicaragua. Nuevamente campeón, ahora en un torneo de fútbol sala, disputado, pero realmente fueron los mejores. Claro, claro, estamos haciendo lo que nos gusta, jugar fútbol, vimos que estamos jugando con, digamos, la selección de Nicaragua en fútbol sala, pero el fútbol se demuestra donde sea. ¿Cuál fue la clave para ganar hoy? La confianza entre todos nosotros, donde hay confianza el equipo siempre sale adelante. ¿Los vimos combinarse muy bien? Claro, y es un equipo que no nos conocemos. Es un equipo que no nos conocemos, pero ya viste, la unidad hace la fuerza. Saludos a Nortencia Morán. Para Zona Deportiva, es un orgullo poder realizar este tipo de torneos, obviamente siempre con el sello de instintivo de calidad de este complejo deportivo. De manera exitosa, estamos finalizando esta Copa Movistar 2019, aquí en Zona Deportiva Galería Santo Domingo. Copa que se jugó en Zona Deportiva León, y aquí también 16 equipos en cada una de las sedes, y que gracias a Dios estamos culminando. Fue un partido intenso entre Martinique y Honduras. Al final ganó Honduras, pero realmente fue un torneo de mucha calidad. Realmente, las apuestas, por decirlo así, estaban a favor de Martinique, pero hoy Honduras dio la sorpresa, llevándose el título. Cabe mencionar que Honduras terminó subcampeón de la sede de Galería Santo Domingo, y hoy alza el título del campeón de finales de la Copa Movistar 2019. Ustedes como Zona Deportiva siempre van a seguir organizando este tipo de torneos en pro del deporte nacional. Exactamente, nosotros como Zona Deportiva, en alianza con empresas como Movistar, estaremos siempre impulsando el deporte en la juventud nicaragüense.